honra a tu padre y a tu madre que es el primer mantenimiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra dile honra a tu padre al carnal y al espiritual ¿cuánto dicen amén? aprende, crece o sea de mente corta aprende a crecer en la fe ¿cuánto quiere decir algo en el mundo espiritual? aprende a honrar a los hombres y mujeres verdaderos de Dios no a los charlatanes, demoniados o el diablo no, a los que usted sabe que Dios está con ellos como hago yo, honra y lo bendiga no, y lo que Dios le dio a ellos llegará a usted ¿cuánto saben que el que honra, la honra la honra que usted honra, la honra que usted recibe? levánte la mano, ya conmigo la honra que doy es la honra que recibo y la deshonra que yo doy es la deshonra que yo recibo ¿cuánto dicen amén? y usted va a decir no, no, pastor, no me va a decir que lo que usted dice está equivocado yo recibo siempre bendición aunque sea un rebelde aunque sea un endemoniado así que usted siempre recibe bendición muy bien ahora subida en 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 vamos rapidito 1 Samuel 2 versículo 30 porque algunos que creen que siempre van a ser un tecido hagan lo que sea sean un cachivar que un endemoniado yo le voy a enseñar la palabra a usted ¿cuánto está la ley? ¿le dicen amén? ¡sí! muy bien 1 Samuel 2 versículo 30 mire lo que dice la palabra ¿lo encontró? ¡sí! vamos búsquelo, búsquelo ahí entre quienes y Apocalipsis lo van a encontrar ¿otro? ¡sí! contando Jehová el Dios de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perfectamente ¿quiere decir que Dios le dijo a una familia a la familia de Samuel un día le dijo a Samuel tu casa y tu familia y andarán bajo mi presencia para siempre? ¿cuánto dice el hambre? voy a enseñarle la revelación Dios me dijo revelación dice más ahora ha dicho Jehová nunca se opalaba ¿cuántos saben que Dios cambia de opinión hermano? ¿verdad de la verdad? ¿que sabían que Dios cambia de opinión? ¿y por qué Dios cambió de opinión? ¿por qué? ¿por qué hermano? ¿por qué Dios dijo ya no te voy a honrar Samuel ni a ti ni a tu hijo ni a tu vieja que suele a nadie ¿por qué? porque Samuel fue desobediente porque Samuel no hizo lo que Dios le mandó entonces cuando tú haces lo que Dios no te manda y él pone rebelde pierde la bendición pero cuando te mantiene firme la bendición siempre estará sobre ti y sobre toda tu familia sobre ti y sobre toda tu familia y miren lo que dice cuando Dios le dijo a Samuel no voy a honrarte más me cansaste hermano me tenés podrido la verdad me saturaste con tu deshonra con tu falta de respeto hacia mí le dijo esto nunca yo talada diga conmigo bien alto ¿estás preparado? a ver pónase para pónase 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 lo que quieras sacúdase un poquito sacúdase sacúdase ahora le voy a sacar lo dejo sacúdase párense todos por favor ¿estás preparado? sí yo voy a enseñar a usted que usted dice por más que yo no honre Dios me honra igual bien diga conmigo nunca nunca yo talaga nunca yo talaga porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en en poco no me sonre a Dios que no lo tenga en poco honrelo y Él siempre lo honrará siempre lo honrará siempre lo honrará que vive que vive y a Él será no me sonre a Dios no me sonre a Dios y Él siempre lo honrará y Él siempre lo honrará y Él siempre lo honrará y Él será y Él siempre lo honrará 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 todos toda la iglesia todos los que trabajan principalmente yo puedo jugar a fútbol con usted puedo sentarme a comer un asado con usted podemos montar a caballo con usted podemos tirar para caer pero nunca voy a dejar de ser su padre, nunca usted me puede ver el pantalón en el corpo andando de una virgeneta en un curro usted dice arriba mi madre porque yo lo mismo hago con mi pastor nunca se confunda la unidad y el respeto y el ordenarse a su actualidad dentro y fuera de la iglesia lo se harán siempre que todo el día que lo manda es la historia 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 y el ordenarse a su actualidad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!